El día de 2012 con una conquista histórica, la clase media ya es mayoritaria gracias a un ciclo económico favorable y a las políticas de reducción de pobreza de los últimos 10 años. Gran parte de los vecinos de las cerca de mil favelas de Río de Janeiro ya no pueden ser considerados pobres. Muchos pertenecen a la nueva clase media, una masa de 105 millones de brasileños, el 55% de la población. Mis padres no tuvieron la posibilidad de estudiar y su mayor orgullo es tener una hija licenciada, profesora que concluyó la universidad. Sileide, otra moradora de una favela, por ejemplo, logró terminar su casa y cuenta con agua, luz, electricidad y todo el confort, con un sueldo de unos 500 dólares. El pobre, el miserable, el favelado, como se decía, ¿cómo podía hacer algo para mejorar si no tenía ayuda del gobierno? No tenía ayuda de los organismos. Cuando hubo esa integración, ahí sí la gente empezó a tener autoestima. Las personas comenzaron a autoestimar. Sileide consiguió un trabajo fijo como secretaria, con todos los beneficios, lo que le permite tener internet, una cocina con heladera, congelador y lo principal, comida. En la última década, los ingresos de los 10% más pobres se quintuplicaron en comparación a los 10% más ricos. Y Brasil cierra este 2012 con un índice de desempleo del 5,4%, un nivel histórico. Marcelo Neri, nombrado por la mandataria Dilma Rousseff, presidente del prestigioso Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, explica la fórmula. Depende de la continuidad del crecimiento y en particular del mercado de trabajo, con reducción de desigualdad. Brasil sigue un camino del medio, crece y reduce la desigualdad y por sucesivos años. El objetivo del gobierno es que Brasil llegue a ser una nación 100% de clase media. Falta mucho, la pobreza extrema aún afecta a 16 millones de brasileños, pero los brazos están abiertos para intentar incluirlos a todos. Lucrecia Franco, Telesur, Río de Janeiro.